...y esta opción es para recibir a uno de los jugadores de la Sofía de Invento a nivel mundial. Cédico Rico mira de frente a cada uno de sus adversidades. ...y convertido en la inspiración de las nuevas generaciones de Pérez Sarkovsky, André y Emperador Pérez 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 Pérez. ¡Méstica! ¡Méstica! ¡Méstica!